Una ciudad canadiense y cuatro de Estados Unidos, Toronto, Chicago, Houston, Nueva York y Atlanta, integran el top 5 de metrópolis extranjeras con más vuelos al aeropuerto internacional de Cancún en los primeros seis meses del año en curso. La afluencia del aeropuerto internacional de Cancún creció el 7%, de los cuales el tráfico doméstico se incrementó el 12.5%, mientras el internacional lo hizo el 4.7% respecto al primer semestre del 2017. Indicó que al corte de mayo, la unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación registró 3.600.000 pasajeros internacionales vía aérea a Cancún, un 4.8% más que en el mismo periodo de 2017. En este lapso, la Ruta Aérea Ciudad de México, Cancún, fue la número uno de México con un crecimiento de 5.9% en el volumen total de pasajeros.